Sabes que yo vivo en un mundo raro Entre melodías y hay días que canto Para escapar del miedo El temor que tengo a perderte Que perderme yo en un naufragio Naufragio de quererte Cúrame, ságame esta herida ahora Merecemos que la aurora nos dé otra oportunidad No, no dejes que tu destino Sea diferente al mío No lo dejes escapar Me estás removiendo el piso Ya me está sobrando el aire Llegas a siempre el aviso En medio de un hechizo El hechizo de embrujarme Sé que estás curada de espantos Y que recorriste el camino Más de unas cuantas veces Tú de vez en cuando te creces Y me haces sentir como un niño Un niño que te enloquece Cúrame, ságame esta herida ahora Merecemos que la aurora nos dé otra oportunidad No, no dejes que tu destino Que sea diferente al mío Que sea diferente al mío No, no dejes escapar Me estás removiendo el piso Ya me está sobrando el aire Llegas sin previo aviso Llegas sin previo aviso En medio de un hechizo El hechizo de embrujarme Suena Luisa Suena Lomi Tú, estás removiendo el piso Tú, que estemos juntos nuevamente Parece que el destino lo quiso Seguramente que sí Tú, estás removiendo el piso Tú, siento que me da un calor Cuando no te tengo aquí Necesito de tu amor Tú, estás removiendo el piso Tanto Y es que me haces falta Tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me estás removiendo el piso Ya me está sobrando el aire Llegas sin previo aviso En medio de un hechizo El hechizo de embrujarme En medio de un hechizo de embrujarme